¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de batallas en Dragon Ball Xenoverse 2 Y para el día de hoy tenemos preparado un mod demasiado rico Un mod demasiado bonito que ustedes me lo pidieron en los comentarios Ya lo conseguí, ya está instalado, está listo para las batallas Pero antes de comenzar, como siempre, les recuerdo que si les gustan los videos de Dragon Ball Xenoverse Las batallas de Dragon Ball Xenoverse Si quieres ver una batalla más y que sigamos metiendo mods al juego Pues lo único que tienes que hacer es dejar tu like en la parte de abajo que es totalmente gratis Dale click al pulgarcito hacia arriba Y con ese apoyo, si tenemos mucho, vamos a subir otro video más de batallas en Dragon Ball Xenoverse También no dudes en dejar tu comentario, dejar tus sugerencias ¿Cuál es el mod que te gustaría ver en el siguiente episodio de batallas? Que yo estaré encantado de leer los comentarios A ver qué mod va a ser el que sacamos para la siguiente semana Que de hecho tengo uno preparado ahí también Pero no funciona bien, tiene algunas fallas que me cierran el juego Así que, bueno, ese hasta que no lo mejoren No lo voy a poder utilizar Como sea, yo los invito a que sigan apoyando estos videos de batallas Gracias a los que siempre apoyan Síganme en las redes sociales Aquí en la parte de abajo está mi canal de Twitch En mi canal de Twitch voy a estar haciendo muchos directos Todos los días voy a estar haciendo directo para que me sigan en el canal de Twitch Y estén atentos cada vez que anuncie que va a haber directo Porque se vienen muchos videos en el canal de Twitch Así que síganme, estén al pendiente Y vámonos a las batallas del día de hoy Porque ustedes lo pidieron en las batallas del día de hoy Tenemos como invitado especial al gran maestro Muten Roshi Que de hecho viene a demostrar precisamente Por qué le siguen diciendo maestro después de todos estos años ¡Ja! Muchachos estos El maestro Roshi les viene a dar una nueva cátedra ¿Quiénes? A todos A todos sus discípulos ¿Krillin? Krillin es el primero de todos, sí Es el primero que va a chupar faros Tienen mucho que enseñarle a Krillin Aparte está como que fuera de práctica y todo El maestro Roshi Lo hemos visto que sigue teniendo sus ases bajo la manga Y cada vez me sorprende más, ¿eh? Yo también lloré ¿Por qué lloras, Debsilon? Oh, si no has visto Dragon Ball Xenover Digo, Dragon Ball Super Mejor no te voy a spoilear Velo y sabrás por qué estuve a punto de llorar Se me salió la lagrimita Igual que a Goku ¿También a Goku? Sí, también a Goku le salió ¿Si a Goku le salió? ¿Cuándo habías visto llorar a Goku? Díganme ustedes ¿Cuándo en la vida habían visto a Goku llorar? Ni siquiera cuando mataron a Krillin Cuando mataron a Krillin Solamente dijo No, pues de hecho no dijo nada Nada más se enojó Y se transformó en Super Saiyajin, ¿no? Pero esto como que sí le llegó al Kokoroi Entonces Se puso sentimental la cosa Tienen que ver Si no están viendo Dragon Ball Super Tienen que verlo No les hago spoiler Porque luego dicen Epsilon, me spoilea si no lo he visto Pues velo, hombre ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Si ya estás aquí en YouTube ¿Qué te cuesta? Edge A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver Ok 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 O sea Ni siquiera me dejó transformarme con esta cosa Uy Está buenísimo porque el de Ginyu te Hace que cuando te peguen Te gasta la resistencia en lugar de tu vida Y eso está buenísimo Ey, ¿qué hubo? Soy el maestro Roshi Si lo sabes, ¿no, niño? Si lo sabes, ¿no, peloncito? Peloncito este de veras ¿Otro? ¿Quieres otro? ¿Kamehame? Digo, no me gusta ser spamero Pero si quieres lo voy a hacer Toma Spammer tras spammer Solensis La batalla más épica entre pelones Y después de este pelón Casi estoy seguro que va a llegar otro pelón Así que atentos 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 Se acabó No, todavía no ¿De veras? Ok Último recurso de la escuela tortuga ¡Muere! No, eso se lanza muy lento Esa técnica se lanza muy, muy lento Pero tengo el presentimiento De que baja un buen pedazo de vida ¿Qué? ¿Se fue? ¿De veras, Kirilin? ¿Ya mejor decidiste huir? ¡Uy! ¿Qué hubo? ¡Uy, uy, uy! Lánzame algo mejor, Kirilin Anda, estoy esperando a que tengas algo mejor que eso No, ya Saliste Adiós ¡Bien! El primer discípulo ha sido instruido por su gran maestro Acaba de aprender una valiosa lección ¿Cuál es esa lección? No te metas con el maestro Nada más ¿Quieres vivir? No te metas con Muten Roshi Fuego, destrucción El mundo puede ser una ruina No lo podemos permitir Bien dicho, maestro Roshi Vuelen, peguen y esquiven Siempre Por toda la eternidad Sean buenos muchachos El siguiente pelón en la lista ¿Por qué, por qué, por qué puros pelones aquí? De veras Como que ser un guerrero Z Terrícola Hace que sufras de calvicie Bueno, Nappa también es pelón Y él ni siquiera Es terrícola No sé Hay una epidemia de pelones aquí Y algo está sucediendo O no Bueno, Krillin no es pelón como tal Él se rapa De Tenshinhan De él sí nunca he sabido que se rape Porque nunca lo he visto con cabello Y el maestro Roshi Pues entiende porque ya está viejito Nappa Nappa no sé Estuvo expuesto a la radiación Algo debe haber pasado Pero de que hay una epidemia Que los deja pelones Los deja pelones Qué bueno que los Saiyajin Son más resistentes No Olvídenlo Pues Nappa es Saiyajin Y se quedó pelón Cuidado, Goku Cuidado, que corres peligro De que te tuerzan ¿Qué hubo? No, no, no No, Tenshinhan A mí no me vas a aplicar esas El maestro Muten Roshi Que no aprendiste nada No aprendiste nada Del capítulo ¿O qué? No estás viendo Dragon Ball Super Tú tampoco, ¿verdad? No estás viendo el capítulo Tú tampoco ¿Qué? ¿Te quieres morir? Y eso, eso es lo que estaba esperando Que hicieras, muchacho No, hombre Estas cátedras Que les estoy dando A estos jóvenes A estos jóvenes Nunca van a aprender Uy, casi me lanzó su Kiko Vámonos Adiós, niño Adiós, niñote Para mí siguen siendo niños todos Yo tengo como 400 años Así que Para mí son niños todos ustedes Uy, ¿sirlo? Bien 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 hecho, maestro Muten Maestro Muten Maestro Muten No, hombre Pobre Tenshinhan Ahora sí ya no la contó Ándele Y otro Híjole, no se lo alcancé a atinar Bien No, hombre A Tenshinhan le fue peor, ¿eh? Es que con Krilin Nada más era el calentamiento Con Krilin era el puro calentamiento Ya con todos los demás Sí se la hizo chida Sí se la hizo chida ¡Vamos! Ese ya se va a morir Dos veces le he roto la guardia Al pobre de Tenshinhan Vamos, uno más Híjole Se le alcanzó a regenerar Ni modo No terminé rápido con él Quería yo terminar rápido con él Pero no se pudo ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hubo? ¿Dobles podercitos, Muten? ¿Dobles podercitos, Tenshinhan? No, soy el maestro Soy el maestro ¿Otra vez? ¿De veras? No, de veras Que estás bien retrasado ¡Adiós! Con un Kamehameha Y ni siquiera fue uno cargado Fue uno normal Si les quiero aplicar el Super Kamehameha Va a estar canijo Porque Necesito tener suficiente aquí Y haberles destruido la resistencia Pero Tal vez al que sigue Se la podamos aplicar ¿Quién sabe? Por lo pronto El segundo alumno Ha sido Instruido Sí Instruido a no pelear con el maestro Fuego Destrucción El mundo puede ser una ruina Ya caí ese maestro Roshi Ya me cansó con su cancioncita esa Ya cámbiele de estación ¿Quién es el siguiente alumno en la lista? Déjenme buscar Alguien fuerte Alguien poderoso Pues claro ¿Yamcha? ¿Quién más? ¿Quién más poderoso que Yamcha? El más fuerte de toda la galaxia ¿No? ¿Qué digo de la galaxia? El universo No, 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 no ¿Qué estoy diciendo del universo? De todos los universos Más poderoso que el mismísimo Zenosama Nadie Nadie como Yamcha Ey Camarógrafo Estoy abajo Gracias, eh Gracias por hacerle una toma directa A mi pelona Gracias por enseñarle a todo el mundo Que soy pelón Bien, bien, eh Ni siquiera me da Mira, mira Te sientes muy buena onda, ¿no? Porque me estás pegando Le estás pegando al maestro Y eso te puede costar la vida, Yamchita Te puede costar la vida, Yamchita Déjame que regenere mi resistencia Y ahorita te atiendo, muchachos Ahorita te atiendo Oh, que la Estoy tratando de regenerar mi resistencia Y tú me Te estás quitando Ya, métele sus buenos patines, Muten Ya, sus buenos patines, Muten Sus buenos patines, Muten Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Voy a tratar de no gastarme el ki A ver si le podemos aplicar El super Kamehame A ver si le podemos aplicar El super Kamehamehame Kamehamehame Eh, 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 eh Eh, ¿qué hubo? Ah, qué hice ¿Qué hice? No sé, pero No debía haberme desaparecido Hijo de tu madre Es que tiene los bracitos Muy cortos El maestro Roshi Debería usar el pie En vez de De la mano, ¿no? Porque así no los alcanzas Muten 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 No te peguen, Muten No, Muten No te mueras Muten Que no te muten Yeah Oh, pero Agárralo Ya le falla la vista Al maestro Roshi Por eso De pronto no los pesca Ahí va Mira, mira, mira Mira Oh, que la ¿Te miras? Bueno, estuve cerca Ya le queda nada para Qué bueno, ¿por qué Ni siquiera lo estoy alcanzando? Eh, ¿qué hubo? Ya Maestro Roshi Ya me está cayendo mal, eh ¿Ve? Ahora se le está escapando Muy fácil el Yamcha Ya se enojó El Yamcha ya se enojó Sí, definitivamente se enojó Se enojó Entonces Vamos a tener que recurrir Algo un poquito más agresivo Híjole Bien, bien Bien Híjole, no Quería romperle la resistencia Pero no me salió No me salió Híjole El bracito El bracito Del maestro Roshi Que no alcanza a los enemigos Es lo malo de pelear Contra enemigos más altos que tú Que tiene las extremidades más largas Y que te la pueden partir Tan fácil Pero ya con esto Muere, Yamcha Le alcancé a darlo Con la pura puntita Con la pura puntita Del Kamehameha Pero le alcancé a dar Vas a ver, niño, eh Tú sí me alcanzaste A meter dos, tres guamazos Todo por quererte romper La resistencia Pero no Contra el maestro Roshi No se puede No se puede Ni siquiera lo intentes, niño Ni siquiera lo intentes Fuego Destru... Ya, cállese ¿Saben qué estaría bueno Con este mod? Que le hubieran puesto En una transformación Porque si se fijan No tiene transformación Y solamente tiene un Eh, un slot Que le hubieran puesto Que se transformara En el maestro Roshi Todo mamey El que tiene los musculotes Estilo Broly, ¿no? Maestro Roshi Modo legendario Hubiera sido épico Solamente queda Un discípulo Al que se la tengo que partir O sí O sí Están en lo correcto, muchachos Están en lo correcto Señor Goku Es su turno Nada más no sé si poner a este O poner a este Vamos a poner a este Ya de una vez De una vez Y vamos a ir a las grandes ligas Pues hay que entrarle rico Y sabroso, ¿no? Aquí en el futuro En ruinas Una batalla épica Ya saben que las batallas épicas Tienen que ser en un lugar destruido Ya sea en el Namekusei Jin O en el futuro en ruinas Nada más que Namekusei Jin Casi siempre lo utilizamos Pobres Namekusei Jin Siempre Siempre se las estamos partiendo Siempre destruyéndoles el planeta Que le toque a la tierra De vez en cuando, ¿no? Que le toque a la tierra De vez en cuando Vamos, vamos, vamos Muten, muten, muten Muten Muten, muten, muten Muten Muten, 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 muten Yeah, 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 yeah 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 Pelea de muten Solo en cines Yeah Vamos, vamos, Goku Vamos, vamos Tú puedes Yeah Uf Activé ese estado No sé qué hace Sigo sin saber qué hace el estado ese Pero me gusta Hace que me vea brillante Ya que no tengo transformación Pues por lo menos utilizar eso, ¿no? Si no tengo una transformación buena Pues por lo menos hay que utilizar eso Tú sí te transformas, Goku Eso es trampa Eso es trampa, Goku Tú sí estás transformando Me voy a vomitar Sufro de náuseas, Goku No hagas eso Sufro de náuseas No lo hagas No le hagas eso a tu maestro querido Bien A este sí lo alcanzo Porque a Yamcha no lo alcanzaba Y a Goku sí Eso ya es el colmo Que a Goku sí lo alcance Y a Yamcha no Llegale, Goku Oye, se la estoy partiendo a Goku Bien rico Pero bien rico Que se la estoy partiendo a Goku Y hasta Me sorprendo Me sorprendo de mí mismo Y me digo Mí mismo Qué fuerte eres Qué fuerte eres Mutenroshi Los años no te pesan Bueno, sí te pesan un poquito Pero si eres así Ahorita no me quiero ni imaginar Cómo eras cuando estabas joven Aunque se supone que eres inmortal No deberías Eh, ya, 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 Goku Ya, calmado Calmado, hombre Calmado Híjole No alcance Bueno Aquí me la pueden partir, eh Aquí me la pueden partir Si no me pongo las pilas Estoy a punto de perder No puede ser Me descuidé todo Por quererle destruir la resistencia A fuerzas Por quererle romper la resistencia Agui, güey No Espera, espera, Goku Güey Güey ¿Otra vez? ¿De veras? No, hombre Esta batalla está muy pareja Esta batalla está demasiado pareja Demasiado pareja Adiós, pareja Nos vemos Adiós, pareja Nos vemos Yeah Yeah Ay Por poquito Bueno, con esto se muere Adiós, Goku Hijo No No, espera, espera, Goku Espera, Goku Ya casi te mueres, Goku Eso Por poquito No le contaba Estuve tan cerca Tan cerca de la muerte Lo vi cerca, eh Vean la cabecita del maestro Roshi Está toda abierta O sea, sí Sí le alcanzó a hacer dos, tres rasguños El Goku Uf Pero aún así Aún así el maestro Roshi Le alcanzó a meter Su buena cátedra, Goku Es que Goku Es lo que tiene Whis ya se lo dijo Yo se lo he dicho personalmente Cuando platico con él Le digo Oye, Goku Un consejo En buena onda de amigos Cuando estás peleando Te confías demasiado Y no No te concentras bien en la pelea No No tienes buena técnica Por eso siempre te la parten El maestro Roshi Le sobra técnica Le sobra experiencia Y por eso es capaz de derrotarlo Oh, sí Oh, sí La técnica sobre todas las cosas Un Mafuba Y adiós, Goku Y esto solamente es una probadita Para que aprendan Que lo de maestro No lo tiene de adorno Bien dicen Que más sabe el diablo Por viejo Que por diablo Y el maestro Roshi Es el diablo Ah, no Es viejo Entonces eso le da mucha experiencia En batalla Y termina partiéndoselas a todos Maestro Roshi Yo le doy Mi respeto Definitivamente Usted es un campeón Lo respeto mucho Lo quiero Entréneme Entréñeme Enséñeme el Mafuba Por favor Con el Mafuba Yo sería indestructible En serio Traería mi cinturón Así como Batman Lleno de frasquitos Y cualquier enemigo Que me encuentre Mafuba Y que me encuentre Otro enemigo Mafuba Y que me sale Zamasu Mafuba A todos Al que se me tope Enfrente Sería indestructible Wow Epsilon El inmortal Si Ese sería yo Que buena onda Bueno hasta aquí voy a dejar Los videos del día Bueno el video del día de hoy Si les gustó No se olviden De dejar su like Ya saben que el like Es apoyo Para que salga Un nuevo episodio De batallas En Dragon Ball Xenoverse 2 Dejen sus sugerencias Abajo en los comentarios Cuál es el mod Que les gustaría ver En el siguiente episodio Como se los dije Al inicio del video En la descripción Están mis redes sociales Y también está Mi canal de Twitch Próximamente Vamos a estar subiendo Todos los días Directo en Twitch Así que si quieren Estar al pendiente De los directos Quieren estar platicando Conmigo un rato Quieren verme jugar En vivo Y convivir conmigo Un rato en vivo Y en directo Pues síganme En el canal de Twitch Síganme en las redes sociales Y yo les voy a avisar Cada vez que esté haciendo directo Para que podamos Platicar un rato Mientras jugamos Y manqueamos En algún juego Bonito Y loco Y cochino Hasta aquí voy a dejar El video Yo me despido Y nos vemos La próxima Chao Mafuba ¿No tendré una expresión De Mafuba? No No la tengo Pero estaría buenísimo Que la tuvieran ¿No? Imagínense Tener la expresión Del Mafuba O a lo mejor Sí está Pero Pero la tengo Que conseguir En algún sitio Si tan solo Supiera ser El Mafuba Sería tan feliz Pero tan feliz Mafuba Oye tú El tal Saimo Mafuba Adiós Muere Ha 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 Ah ha ha ha